Este año 2021, venimos fuertes, agresivos y con adrenalina volando. Porque para hacer la diferencia hay que arriesgar al máximo. Colin Farrell, Samuel y Jackson. Swann, esta noche a las 7, quédate en casa y pon TV Max. Swann, esta noche a las 7, quédate en casa y pon TV Max. No te pierdas de llores a viernes desde las 2 de la tarde. CSI, en la escena del crimen, solo por TV Max. Ya viene TV Max Deportes, aquí el TV Max. Los únicos que no pueden lanzar son Taimín Frías y Oriel Caicedo. El resto está habilitado y si es necesario lanzarán esta noche porque es un partido más que importante para los metropolitanos. Aquí viene el lanzamiento. Entraría Marcarone primero. Y mala noticia para Metro. Hablé con Ariel Caicedo ahorita. Me dice que tiene dolor en el hombro. Acuérdense que en el último partido sal...